Este es orfanato, para mí es muy importante, porque me quieren. Yo antes vivía con mi abuela. Mi mamá me abandonó, me dejó solo. Antes yo me sentía bien. La diferencia es que allá yo me sentía triste, y ahora cuando yo estoy aquí, me siento feliz. A mí este orfanato es muy lindo. Ya he vivido aquí.